¿Cómo estás Mauro Salvador González de TBC Deportes? Un gusto saludarte. Mauro, en el fútbol mexicano hay una inestabilidad de técnicos, pero a ti se te ha sostenido en el cargo desde la apertura 2022. ¿La afición pide tu salida constantemente después del equipo? No, no, la afición no la pide. Estás equivocado. Bueno, en redes es otra opinión. En redes, creo que cualquiera. ¿En qué se basa la directiva en mantenerte en el cargo? Tres torneos buenos. Tres torneos buenos. Creo que ahí estamos. No, no es este torneo. Entonces, infórmense de lo que hicimos el torneo pasado y lo que venimos haciendo hace dos torneos. Hola Mauro, ¿cómo estás? Douglas Sierra para Editorial Puskas. Recientemente trascendió la versión de que la FIFA incluyó el Querétaro en una lista donde el equipo estaba incluido en una lista de prohibiciones de registro de la FIFA. No sé si a ustedes ya les hayan comentado algo al respecto y si esto puede alterar de manera importante la planeación de la próxima temporada, ya que el Querétaro está automáticamente fuera de la liguilla. Gracias. Creo que pasó el torneo pasado con dos o tres equipos mexicanos y después pudieron incorporar. Creo que puede haber sido alguna inhibición. La verdad que no sabemos nada, pero normalmente eso se levanta y no hay ningún problema. ¿Qué conclusiones sacas de lo que ha hecho tu equipo Querétaro el día de hoy en este partido? No está en otra derrota, más allá de que ha luchado, pero no se les han dado los resultados hoy en día y más en este torneo. Sí, bueno, el torneo ha sido muy malo para nosotros. Creo que hubo muchos factores, que ya lo he explicado un montón de veces, pero con el partido de hoy creo que hasta el gol de Pumas lo teníamos controlado, no nos llegaba con claridad. Es una realidad que hoy debutamos muchos chicos, casi cuatro o cinco jugadores jóvenes, y es difícil venir a jugar con jóvenes acá a CEU por lo que significa Pumas. Entonces creo que se nos hizo complicado tratar de remontar en el segundo tiempo y necesitábamos jugar esos minutos de menores para no tener ningún problema en la última fecha. Así que fue doblemente complicado para nosotros. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches para Zona Oriazul. Con la derrota de hoy ante los Pumas, son seis goles en contra y solo uno a favor en los últimos tres partidos. Me gustaría saber tu opinión sobre esta estadística y cómo vas a revertir la situación. Gracias. No, creo que está claro que no hemos tenido un buen torneo en todas las líneas. Ha sido muy complicado para nosotros marcar goles y defender bien. Creo que lo hemos hecho cuatro o cinco fechas nada más, donde sumamos los nueve puntos, que fueron casi seguidos. Pero bueno, sabemos que la gente que ha venido, que ha llegado, no ha rendido como nosotros esperábamos. Y bueno, tendremos que tomar decisiones cuando termine el torneo. Buenas noches, Mauro. José Pablo Tapia para Óscar Abris. Un gusto saludarte. Igualmente. Por momentos en el partido, Querétaro complicaba el ataque de Pumas, sobre todo por las bandas. Le cerraba los espacios y los obligaba a mandar a un centro que terminaba sin hacer daño. Sin embargo, tuvieron dos oportunidades claras y las aprovecharon. ¿Qué fue lo que le faltó a Querétaro en el sector defensivo para irse con el marcador en cero? Y si consideras que lo que mencionas de la regla de jóvenes afectó demasiado al equipo. Empiezo con la última. No, creo que nosotros, el que nos siguió un poquito, hasta la fecha ocho no teníamos casi jugadores, no teníamos los centrales, tuvimos que improvisar a algunos jugadores. Entonces, se hizo muy complicado, muy difícil. Y decidimos no jugar con menores. Entonces, para no darle esa responsabilidad, pero bueno, creo que no ha salido. Tuvimos recién de mitad de torneo para adelante el equipo completo y realmente tuvimos que incorporar a todos los menores. Y bueno, fue complicado. Pero después del resultado, nosotros queríamos hacer un partido largo, creo que complicamos un poco a Pumas en el primer tiempo, pero nos faltó un poco de poder ofensivo. Creo que llegamos dos veces en el primer tiempo y después casi ninguna en el segundo tiempo. Entonces, creo que ahí estuvo un poco la clave, que no tuvimos ese peso ofensivo que a lo mejor habíamos imaginado antes del partido. Última pregunta, profe. Profesca, Rodrigo Chávez, MBS Deportes, Luciana Informativa. ¿Tienes contrato todavía para el próximo torneo? ¿Qué te ha dicho la directiva? Por lo que yo sé, tú quieres seguir por los muchachos, el plantel está contigo. Sí, 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 es un poco lo que hablamos. Si me tengo que ir, no hay ningún problema. Pero bueno, también que se digan cosas que no son, a mí me molesta. Hemos trabajado, todos los que medianamente han seguido a Querétaro sabemos que hemos trabajado de la mejor manera. Venimos de tres torneos muy buenos y creo que por ahí hay veces que sale mal. Bueno, este torneo salió mal y me hago responsable. Pero sí, tenemos contrato por seis meses más y cuando termine el torneo hablaremos ahí con la directiva a ver qué es lo que quieren hacer ellos. Yo no tengo ningún problema en dejar el cargo si así lo deciden. Muchas gracias.